Yo dime una cosa, por ejemplo, es que hay mensajes cruzados, ¿no es cierto? Se acaba con el binominal, pero al mismo tiempo se incrementa el Congreso. Los parlamentarios crecen, diputados y senadores, y por otro lado apareces tú diciendo bajemos el sueldo. ¿A quién le creemos? Lo tuyo que tú, de alguna manera, quieres impulsar, se detiene y lo otro se aprueba rápidamente. Claro, creo que son discusiones distintas. Son, sin lugar a dudas. Pero por eso se mezclan. Pero la gente queda en una nube sin entender nada. Y qué bueno que podamos tener un minutito, aunque sea, y después quizás otros temas, pero un minutito para ver esto. Una cosa es cuán representativas pueden ser las organizaciones. Que todas las visiones puedan tener cabida en las instituciones representativas como el Parlamento. Para eso se cambia la forma en votación y a veces el número tiene que crecer para que quepan todas las visiones. Y otra cosa distinta es cuánto le pagamos a los parlamentarios. Yo creo que es un exceso lo que hoy día se paga. ¿Cuánto ganas tú? Hoy día el sueldo bruto es de 9 millones de pesos. Por eso te digo. ¿Y líquido? ¿Líquido? ¿Es líquido como 6 y medio? ¿Líquido como 2 millones? No, no, no. Esto es el sueldo. ¿Líquido 6 millones? Por supuesto que me da vergüenza. Entonces regalas. Yo la mitad de los recursos los dono. La mitad de los recursos los dono. Yo lo hago. Está transparentado. Yo no recibo esa sueldo. Lo que pasa es que tú eres político. Yo soy un niñito que nunca te han cortado la luz. Nunca te han cortado el gas. Por eso te digo. Ya para. Yo te he aguantado todos los twitters que me han enviado en contra mí. Y yo ni siquiera te conozco. ¿Ya? Respeta. Cuéntame. Primero que nada me cargan los mentirosos y los políticos. Regala tu plata. Yo mi sueldo, yo ganaba 10 rayos cero. Y 5 se los regalaba a mis compañeros que estaban 60. Regálalo. Yo dono la mitad desde el marzo del año pasado. Y está publicado. Regálalo, lo quiero ver. Están publicados. Tú y la Camila Vallejo se han opuesto a que les bajen sus remuneraciones en la Cámara. Eduardo, déjate de mentir. Agarra tu celular. Déjate de mentir. Agarra tu celular. Déjate de mentir. Pon mi página web y vas a ver que yo dono la mitad de mi recurso bancaria. No me llames mentiroso. No, pero es que faltas a la verdad. Te puedo entrar las transferencias bancarias si quieres. Yo dono la mitad de mi recurso. ¿Quién ataca primero? Tú a mí. Yo ni siquiera te conocía. Ni siquiera te conocía. No mezcles cosas, Eduardo. ¿Cómo me tratas a mí? Ya quiero, ya quiero, ya quiero. No mezcles cosas, Eduardo. Cecilia, puedes tener todas las diferencias que tengas conmigo. Yo no tengo ninguna diferencia, porque no lo soy. No existes. Pero conversemos, dialoguemos. No tenemos para qué matarnos el respeto. Él acaba de decir... ¿Cuánto es el faldo mínimo? Estoy empujando eso. ¿Cuánto es el faldo mínimo? 225 mil pesos y me parece una vergüenza. ¿Cuántas veces son 9 millones de pesos los dos? Casi 40 veces. ¿No te da vergüenza? Me da vergüenza. Ya, bájate. Eso queremos. Y les quiero hacer una pregunta... Dile a los otros parlamentarios que no apoyen. A los que son seguidores de... Les quiero pedir algo. Independiente de esta discusión, me quiero... Quiero hacer algo, porque creo que aquí hay algo que nosotros no... Quizás no conocemos, por lo cual tú también comienzas esta conversación. ¿Por qué dices que Giorgio te atacó a ti a través de Twitter? Yo fui al programa Última Mirada de Matías del Río. Es muy difícil que yo haya un programa de televisión. Generalmente aparezco como... Como victimario. Pero... Porque soy muy potente. Pero siempre soy víctima. Y de repente yo veía que un muchacho... Veía a Matías del Río. Muchacho joven. Que tuiteaba... Pero cosas tremendas en contra mí. ¿Cuándo fue esto? Fue hace años. Cuando él estaba en la Universidad Católica. Cosas tremendas en contra mí. ¿Cómo qué? No se da lo mismo. Bueno, pero... No es necesario. Entonces, yo erigüé quién era. ¿Ya? La gente que me sigue a mí, lo obligó a él a cerrar su... No su cuenta, pero por lo menos a dejar de seguir insultándole. ¿Por qué te preguntás esto? Ahora, yo, esa cuestión... Ha pasado el tiempo. No tiene nada que ver... Nada que ver... Su discrepancia que él tenga conmigo, que yo le caiga mal, a lo otro. Que estoy aburrido de que nos vendan la pomada. Mi madre es socialista. Mi madre vivió en el exilio. Mi madre fue tomada presa y estuvo en el Regimiento Buino. Mi madre es almagridista. La Católica la trajo del exilio. Yo a ustedes los conozco. ¿Por qué dicen ustedes? Porque todos ustedes son iguales. Cuando Dios los vea, que dejen de tener una buena verborrea. Y ayuden realmente a la gente necesitada. Como por ejemplo, tú tanto hablas de la educación. Tú manejas el Ministerio de Educación. Tú manejas el Mineduc. Tú manejas a Isaguir. Está sobrepoblado el Mineduc. Con sueldos exorbitantes. Yo sé mucho de política porque soy hijo de política. Y te conozco de memoria. Giorgio, ¿algo que agregar antes de terminar? Mira, la verdad es que cualquier diferencia que podamos tener cuando una persona expone visiones. Yo recuerdo perfecto lo que puse. Y fue más bien una diferencia y una increpancia. Cuando alguien es un personaje público, yo creo que estas cosas tenemos que estar acostumbrados. Y fue precisamente porque fue un comentario más bien futbolístico. No tiene que ver con la persona. Y fue una diferencia. Entonces creo que guardárselo durante tantos años. Giorgio, ojalá hubiera sido futbolístico. Porque si es futbolístico, nadie... Creo que no corresponde. Eduardo. Nadie se enoja si fue político. Porque cada uno... Escuchemos a Giorgio también. No, por eso. Yo recuerdo que fue justo en un momento donde se hablaba de cómo nos estaba yendo. Los mismos comentarios que hacía acá, no sé, pues con respecto a Jorge Sampaoli y la selección. En un momento donde te estaba yendo muy mal como entrenador. Entonces yo hice un comentario. Probablemente fue pesado, pero fue lo que pensaba. Y bueno, cada uno cuando dice algo... No, eran cosas tremendas, Giorgio. Guardé bien. Bien. Bueno, bien. Ya. No eran de fútbol. Es un tema que yo creo que va a generar una conversación también post-programa. Pero agradecer también que los dos hayan podido expresar lo que opinan con la sinceridad que los caracteriza a los dos.